Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para escuchar I Want the IVE Como en su momento, hace un par de meses, Coca-Cola eligió a New Jeans para representarlos frente a lo que va a ser la industria este año Pepsi decidió atacar fuerte con IVE Así que vamos a ver que nos traen las chicas, vamos a ver si funciona Vamos a darle play, y quizás me dan ganas de tomar Pepsi Vamos a ver con quién nos encontramos, ¿les parece? Uno, dos, play La alició Dios, Eugene entró como si fuese a cantar un himno Bueno, estos subtítulos, no, horribles Bueno, vamos así Hola Liz, eres súper Ray Ya que estamos acá boludeando un rato, ¿no? Creo que Ray se transformó en mi bias de IVE Lo estuve pensando mucho en este último tiempo Y estaba así como muy peleado con Eugene Pero cada vez que escucho cantar a Ray, me pongo feliz En todas las canciones de IVE, cuando aparece Ray Ray, como que sonríe inmediatamente Así que decidí que Ray va a ser mi bias de IVE Y si les molesta, nos peleamos Este fue el coro, por favor A ver el coro, a ver el coro, a ver el coro Dios, tiene un sonido muy similar a una canción Una melodía Mamma mía Mamma mía es Desde Eugene No sé, puede ser Yo la escucho, ¿estás la escuchando? Sí, falta Gail Hola ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena la combinación de colores De Won Young Igual entre nosotros me gustó mucho esta chica Esta chica, tenemos el Instagram Este percor es buenísimo Buenísimo Esta parte de Gaios Amo Amo Esa parte me hizo acordar a Cupid De 50-50 Una oración nomás Amo Es ok to repeat Vamos a tomar dos pepsis Si To drink Es muy bueno Es muy bueno Me gustó mucho la voz de Gaios En este momento Si, Rey Reyna Rey Reyna Yes, 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 yes Si, amo Amo Gracias 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 Ive Por una nueva canción en mi playlist De Ive Ah, que bueno Che, me gustó mucho I want Yes Yes Estoy muy contento Quiero que sepan Estoy muy contento Porque Amo New Jeans Y no me gustó mucho La colaboración que hicieron con Coca Zero Entonces es como que necesitaba Que esto funcione también Así tenía una canción Más de Ive Para escuchar Por suerte Rápidamente Después de la colaboración Con Coca Cola Zero New Jeans Saco New Jeans Super Shy Que eso van a verlo Ya también En cualquier momento Pero bueno Vamos Entonces Yo creo que New Jeans New Jeans Si todo sale como yo lo planeé Ya la vieron Pero disfruten muchísimo New Jeans New Jeans Y spoiler alert Cuando salga la próxima semana Super Shy La me también Así que Nada Esperen para esas reacciones Que ya 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 aparecen Y creo que hay más New Jeans por venir Así que Nada Buenísimo Pero bueno Me encantó Me encantó Estoy muy feliz Aguante Ive Si les gustó el video Por favor compartan Denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Si es acá al costado Y me voy a comprar Pepsi Chao Chao